Ayer no creía ni media palabra de todas las cosas que hablaban de hoy Ayer cariñito tan solo pensaba que todos querían matar nuestro amor Y más me decían, yo más te adoraba y más me aferraba con mi corazón A este cariño tan grande y profundo porque eres mi vida, porque eres mi amor Y vos, cada vez que me abrazabas, cada vez que me besabas no te ahogaba el corazón Y vos, me pregunto todavía si al mentirme no sentías ni siquiera compasión Y vos, y vos, y en la vida hay un castigo Lo que has hecho ayer conmigo, lo tendrán que hacer con vos Pensar por tu culpa odio a todo el mundo Hiciste en mi pecho crecer un rencor Un odio terrible tan grande y profundo Tan grande y profundo Ay, como nuestro amor Y vos, cada vez que me abrazabas, cada vez que me besabas no te ahogaba el corazón Y vos, me pregunto todavía si al mentirme no sentías ni siquiera compasión Y vos, me pregunto todavía si al mentirme no sentías ni siquiera compasión Y vos, y vos, que hasta ahora te reías Y ya te harán caer un día y llorarás como yo Y vos, y vos, que hasta ahora te reías Repiarán caer un día y llorarán como yo Y ya te harán caer un día y llorarán como yo